¡Qué mal, mal, mal humor! La radio, los escucho todos los días. ¡El show de Enrique Santos! Mary.famu.edu Mary. Educa. Aprende. Habla. Regresaron los MVP's Bonus Days a Lowe's con grandes ofertas para pros. Cómprate una herramienta Bosch Selecta de 18 voltios sin accesorios y llévate una batería gratis. Hazte un MVP de Lowe's para ganar hasta 3 veces más puntos y canjealos en artículos selectos para elevar tu negocio. No te pierdas los MVP's Bonus Days en Lowe's. Precios y ofertas sujetos a cambios en cualquier momento. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de descuentos aplicables si existen. Válido hasta el 9-23. Un, dos, tres. Es el mes de la herencia hispana. ¿Estás listo para un poco de... Monday Night Football. Si hay una fiesta pa' allá voy. Las tradiciones y la pasión están listas para adueñarse de esta rivalidad. ¿Cómo, hombre? Los Cowboys y los Giants están listos para esta fiesta del fútbol de la NFC. ¡Let's go! ¡Listos para el fútbol! ¡Let's go! Cowboys-Giants. Lunes a las 8 p.m. del Este por ESPN Deportes. Manejar un camión o autobús es un trabajo muy exigente. Puede afectar tu calidad de sueño. Duerme bien antes de manejar. Pon atención a los signos de fatiga, como bostezos frecuentes, ojos pesados o visión borrosa. Deja de conducir cuando estés cansado. No manejes con sueño. Más info en FLHSMV.gov. Mensaje de la Patrulla de Carreteras de Florida, Oficina de Control de Vehículos Comerciales. Vende tu auto por efectivo hoy. Si tiene un automóvil, camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte, LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos. Incluso los recogemos. Llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación. LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago. ¿Tu vehículo ha estado en un choque? No hay problema. Llama al 1-800-962-CARS. Así es. 800-962-2277. Estamos listos para pagarle el máximo hoy. La Florida es el hogar de varias especies sin igual. Y ahora de ganancias sin igual. Con el nuevo raspadito Florida 300 Times the Cash. Con múltiples formas de multiplicar tus ganancias y un premio mayor de 15 millones de dólares. ¿El qué? Ay, perdón. Lotería de la Florida. Debe tener 18 años o más para jugar. Juegue responsablemente. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands. Que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja. Que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Home. They say it's where the heart is. They also say it's wherever you make it. They don't say. It's where you unload your stuff, get tired halfway through unpacking, use some boxes as furniture, realize your oven mitt's in a box that doubles as a nightstand, don't want to buy a new nightstand, and use a towel as an oven mitt instead. But no matter where you call home, GEICO makes it easy to bundle and save on renters and car insurance. Easier than grabbing a piping hot pan with a towel that's a bit too thin and trying to quickly get it to the counter. Ooh. Hot, 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 hot. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina presentado por Juvederm Collection regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder con una presentación especial cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award Enrique Iglesias con la presentación de Farruko, Nicky Jam, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado 15 de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Tu noventa y cuatro nueve, número uno para Jets de hoy. Pasamos con nuestros amigos de Telemundo cincuenta y uno, Fernando Girón. Enrique, ¿qué tal? Buenos días para ti y para toda su audiencia. Feliz viernes. Bueno, mira, esta mañana, lamentablemente, no es muy alentadora porque ya el Centro Nacional de Huracanes ha informado que se formó la depresión tropical número nueve y esta podría convertirse en huracán. El nombre sería Hermín y lamentablemente Miami estaría en el cono de trayectoria. Posiblemente esto para mediados de la semana que viene. Por supuesto, en Telemundo cincuenta y uno lo monitoreamos de cerca. Y también esta mañana el FBI está investigando el secuestro de dos niñas y su niñera el día de ayer en el suroeste de Miami-Dade. Hasta ahora es poco lo que se sabe, pero esto mantuvo como puedes imaginarte en vilo a toda una comunidad. Las niñas se encuentran salas y salvas gracias a Dios. Y ha regresado a corte Catina de la Vega. Es la mujer de cincuenta y tres años que está acusada de robarle veintiséis mil dólares a un anciano de noventa y tres años. Eso ocurrió en Miami. Según las autoridades, la mujer trabajó en casa de la víctima de manera intermitente durante los últimos nueve años. Hace dos días había estado en corte por un cargo de robo en mayor cuantía en segundo grado, pero ha regresado para ser impuesta de un nuevo cargo explotación de una persona de la tercera edad. Por supuesto también once y treinta acceso total y nuestro noticiero al mediodía. Enrique, feliz fin de semana. Un abrazo. Gracias, Fernando. Escuchas tú noventa y cuatro nueve. Buenos días. Enrique, quédate en donde está la música y el entretenimiento. Está pasando mi gente, es Maluma, baby. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. FAMU's Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana, escucha consejos de líderes, únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales, escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary, educa, aprende, habla. Regresaron los MVP's Bonus Days a Lowe's con grandes ofertas para pros. Cómprate una herramienta Bosch Selecta de 18 voltios sin accesorios y llévate una batería gratis. Hazte un MVP de Lowe's para ganar hasta tres veces más puntos y canjealos en artículos selectos para elevar tu negocio. No te pierdas los MVP's Bonus Days en Lowe's. precios y ofertas sujetos a cambios en cualquier momento. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de descuentos aplicables si existen. Válido hasta el 9-23. Es el mes de la herencia hispana. ¿Estás listo para un poco de... Las tradiciones y la pasión están listas para adueñarse de esta rivalidad. Los Cowboys y los Giants están listos para esta fiesta del fútbol de la NFC. Listos para el fútbol. Cowboys Giants Lunes a las 8 p.m. del Este por ESPN Deportes. Manejar un camión o autobús es un trabajo muy exigente. Puede afectar tu calidad de sueño. Duerme bien antes de manejar. Pon atención a los signos de fatiga como bostezos frecuentes, ojos pesados o visión borrosa. Deja de conducir cuando estés cansado. No manejes con sueño. Más info en FLHSMV.gov. Mensaje de la Patrulla de Carreteras de Florida, Oficina de Control de Vehículos Comerciales. La Florida es el hogar de varias especies sin igual. Y ahora de ganancias sin igual. Con el nuevo raspaduto Florida 300 times the cash con múltiples formas de multiplicar tus ganancias y un premio mayor de 15 millones de dólares. ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Lotería de la Florida debe tener 18 años o más para jugar. Juegue responsablemente. Yo, Extreme, me encanta esta mezcla y tú que escuchas que nada te baja el ánimo, mucho menos un ticket. Aquí estoy yo para ayudarte. Alex Hanna, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Tu 94.9, número uno para hits de hoy. Pasamos con nuestros amigos de Telemundo 51, Fernando Girón. Enrique, ¿Qué tal? Buenos días para ti y para toda su audiencia. Feliz viernes. Bueno, mira, esta mañana, lamentablemente, no es muy alentadora porque ya el Centro Nacional de Huracanes ha informado que se formó la depresión tropical número 9 y esta podría convertirse en huracán. El nombre sería Hermin y lamentablemente Miami estaría en el cono de trayectoria. Posiblemente esto para mediados de la semana que viene. Por supuesto, en Telemundo 51 lo monitoreamos de cerca. Y también esta mañana el FBI está investigando el secuestro de dos niñas y su niñera el día de ayer en el suroeste de Miami-Dade. Hasta ahora es poco lo que se sabe, pero eso mantuvo como puedes imaginarte en vilo a toda una comunidad. Las niñas se encuentran sanas y salvas gracias a Dios. Y ha regresado a corte Katina de la Vega, la mujer de 53 años que está acusada de robarle 26 mil dólares a un anciano de 93 años. Eso ocurrió en Miami. Según las autoridades, la mujer trabajó en casa de la víctima de manera intermitente durante los últimos nueve años. Hace dos días había estado en corte por un cargo de robo en mayor cuantía en segundo grado, pero ha regresado para hacer impuestas de un nuevo cargo, explotación de una persona de la tercera edad. Por supuesto, también 11 y 30 acceso total y nuestro noticiero al mediodía. Enrique, feliz fin de semana, un abrazo. Gracias Fernando, escuchas tú 94.9, buenos días. ¿Qué tal amigos? Soy Prince Royce, quédense aquí con mi pana Enrique Santos. Música y entretenimiento. FAMU's Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana, escucha consejos de líderes, únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales, escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu mary.famu.edu mary.educa.aprende.habla. Regresaron los MVP's Bonus Days a Lowe's con grandes ofertas para pros. Cómprate una herramienta Bosch Selecta de 18 voltios sin accesorios y llévate una batería gratis. Hazte un MVP de Lowe's para ganar hasta tres veces más puntos y canjealos en artículos selectos para elevar tu negocio. No te pierdas los MVP's Bonus Days en Lowe's. Precios y ofertas sujetos a cambios en cualquier momento. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de descuentar aplicables existen. Válido hasta el 923. Un, dos, tres. Es el mes de la herencia hispana. ¿Estás listo para un poco de... Las tradiciones y la pasión están listas para adueñarse de esta rivalidad. Los Cowboys y los Giants están listos para esta fiesta del fútbol de la NFC. Listos para el fútbol. Cowboys Giants lunes a las 8pm del Este por ESPN Deportes. Manejar un camión o autobús es un trabajo muy exigente. Puede afectar tu calidad de sueño. Duerme bien antes de manejar. Pon atención a los signos de fatiga como bostezos frecuentes, ojos pesados o visión borrosa. Deja de conducir cuando estés cansado. No manejes con sueño. Más info en FLHSMV.gov Mensaje de la Patrulla de Carreteras de Florida Oficina de Control de Vehículos Comerciales. La Florida es el hogar de varias especies sin igual. Y ahora de ganancias sin igual. Con el nuevo raspadito Florida 300 Times the Cash con múltiples formas de multiplicar tus ganancias y un premio mayor de 15 millones de dólares. ¿Qué? Ay, perdón. Lotería de la Florida. Debe tener 18 años o más para jugar. Juegue responsablemente. Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, Geico can help. Like with insurance for your car, truck, motorcycle, boat, and RV. Even help with homeowners or renters coverage. Plus, add an easy-to-use mobile app, available 24-hour roadside assistance and more, and Geico is an easy choice. Switch today and see all the ways you could save. It's easy. Simply go to geico.com or contact your local agent today. Tobacco-free Florida knows how hard it is to quit nicotine, which is why we offer different quit options to choose from for free, like 24-7 quit coaches available over the phone and free two-week starter kits of quit aids. We're even experimenting with 80s pop music. I'm giving you up, giving you up, giving you up, I'm letting you out, I'm letting you, never coming back this fall, I'm never coming back, never coming back this fall, I'm never coming back, I'm giving you up. Or maybe we'll just stick to the ways we know work. Visit tobaccofreeflorida.com or call 1-877-U-CAN-NOW for free nicotine patches. Atención hinchas del Inter Miami, no te pierdas el Gold Deal de Wendy's por solo 6 dólares y disfruta cada partido con más ganas que nunca. Disponible solo en Wendy's participantes del área del sur de la Florida. Por tiempo limitado incluye un double stack, cuatro nuggets, un Frosty Junior, papitas y Coca-Cola pequeñas. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina, presentado por Uvoderm Collection, regresa Miami con un line-up que no te puedes perder con una presentación especial cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award Enrique Iglesias con la presentación de Farruko, Nicky Jam, Jay Cortés, Becky G, Mike Towers, Manuel Turizo, DJ Adoni. Acompáñanos el sábado 15 de octubre. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com Visita Uvoderm.com para información de los productos Uvoderm Collection. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. ¿Qué tal amigos? Farro, y estoy con el número uno en riqueza. ¡Santos! Música y entretenimiento. FAMU's Mary está aquí para que aprendas. Encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana, escucha consejos de líderes, únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis. Conoce los datos e infórmate. Sigue a Mary en todas sus plataformas sociales, escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis. mary.famu.edu Mary, educa, aprende, habla. Regresaron los MVP's Bonus Days a Lowe's con grandes ofertas para pros. Cómprate una herramienta Bosch Selecta de 18 voltios sin accesorios y llévate una batería gratis. Hazte un MVP de Lowe's para ganar hasta tres veces más puntos y canjealos en artículos selectos para elevar tu negocio. No te pierdas los MVP's Bonus Days en Lowe's. Precios y ofertas sujetos a cambios en cualquier momento. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de descuentos aplicables existen. Válido hasta el 923. Un, dos, tres. Es el mes de la herencia hispana. ¿Estás listo para un poco de... Monday Night Football Si hay una fiesta pa' allá voy Las tradiciones y la pasión están listas para adueñarse de esta rivalidad. ¿Cómo va, ya? Los Cowboys y los Giants están listos para esta fiesta del fútbol de la NFC. ¡Vamos! Listos para el fútbol ¡Vamos! Cowboys Giants Lunes a las 8 pm del Este por ESPN Deportes Manejar un camión o autobús es un trabajo muy exigente. Puede afectar tu calidad de sueño. Duerme bien antes de manejar. Pon atención a los signos de fatiga como bostezos frecuentes, ojos pesados o visión borrosa. Deja de conducir cuando estés cansado. No manejes con sueño. Más info en FLHSMV.gov Mensaje de la Patrulla de Carreteras de Florida Oficina de Control de Vehículos Comerciales. United Healthcare ofrece planes para todas las edades y presupuestos. Ya sea que tengas 72 30 y pico o si estás retirado. Eres madre de 4. United Healthcare tiene opciones de bajo o ningún costo para adaptarse a los presupuestos y necesidades de todos. ¿Incluso un malabarista? Por supuesto. El acceso a la atención médica está más cerca de lo que crees con United Healthcare. Más información en UHC.com Fútbol está de vuelta. Vámonos mientras volvemos a Charlie's Bar and Grill este sábado para nuestra próxima Coors Light watch party de la temporada como Florida toma a Tennessee. Especiales grandes alimentos y bebidas incluyendo $10 pitchers and $3 bottles of Coors Light during all live college games real radio swag and a chance to win a pair of tickets to the upcoming Florida Georgia game Charlie's Neighborhood Bar and Grill 400 South East Parrot Circle and Stewart see you there. Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina presentado por Juvederm Collection regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder con una presentación especial cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award Enrique Iglesias con la presentación de Farruko Nicky Jam Jay Cortés Becky G Mike Towers Manuel Turizo DJ Adoni acompáñanos el sábado 15 de octubre boletos a la venta ya en ticketmaster.com visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection A las y cuarenta de esta hora Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar parte de hasta veinte mil dólares en Cinco Pal Cash Fuego como un lighter sacúdete el sudor como si fuera un wiper que tú eres callejera Uff te clavaron un ticket no lo pagues y llámame a mí Alexiana el aguado que tú necesitas Miami llámame a mí Tu 94.9 número uno para Hits de hoy y pasamos con nuestros amigos de Telemundo 51 Fernando Girón Enrique que tal buenos días para ti para toda su audiencia feliz viernes bueno mira esta mañana lamentablemente no es muy alentadora porque ya el Centro Nacional de Huracanes ha informado que se formó la depresión tropical número nueve y esa podría convertirse en huracán el nombre sería Hermin y lamentablemente Miami estaría en el cono de trayectoria posiblemente esto para mediados de la semana que viene por supuesto en Telemundo 51 lo monitoreamos de cerca y también esta mañana el FBI está investigando el secuestro de dos niñas y su niñera el día de ayer en el suroeste de Miami hasta ahora es poco lo que se sabe pero esto mantuvo como puedes imaginarte en vilo a toda una comunidad las niñas se encuentran salas y salvas gracias a Dios y ha regresado a corte Catina de la Vega es la mujer de 53 años que está acusada de robarle 26 mil dólares a un anciano de 93 años eso ocurrió en Miami según las autoridades la mujer trabajó en casa de la víctima de manera intermitente durante los últimos nueve años hace dos días había estado en corte por un cargo de robo en mayor cuantía en segundo grado pero ha regresado para hacer impuestas de un nuevo cargo explotación de una persona de la tercera edad por supuesto también 11 y 30 acceso total y nuestro noticiero al mediodía Enrique feliz fin de semana un abrazo gracias Fernando escuchas tú 94 9 buenos días Luis Bonsi no se pierde a Chusma Lady y escucha las noticias locas de Chusma News Chusma News en el show de Enrique Santos te lo dice Luis Bonsi Fam News Mary está aquí para que aprendas encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana escucha consejos de líderes únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis conoce los datos e infórmate sigue a Mary en todas sus plataformas sociales escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis mary.famu.edu mary educa aprende habla regresaron los mvps bonus days a Lowe's con grandes ofertas para pros cómprate una herramienta Bosch selecta de 18 voltios sin accesorios y llévate una batería gratis hazte un mvp de Lowe's para ganar hasta 3 veces más puntos y canjealos en artículos selectos para elevar tu negocio no te pierdas los mvps bonus days en Lowe's precios y ofertas sujetos a cambios en cualquier momento puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de descuentos aplicables si existen válido hasta el 923 1, 2, 3 es el mes de la herencia hispana estás listo para un poco de las tradiciones y la pasión están listas para adueñarse de esta rivalidad los Cowboys y los Giants están listos para esta fiesta del fútbol de la NFC listos para el fútbol Cowboys Giants lunes a las 8pm del este por ESPN Deportes manejar un camión o autobús es un trabajo muy exigente puede afectar tu calidad de sueño duerme bien antes de manejar pon atención a los signos de fatiga como bostezos frecuentes ojos pesados o visión borrosa deja de conducir cuando estés cansado no manejes con sueño más info en FLHSMV punto GOV mensaje de la patrulla de carreteras de Florida oficina de control de vehículos comerciales presentamos una oferta que no te podrás creer con Xfinity obtienes internet limitado con velocidad gig y wifi supersónico con una tarifa de internet garantizada por dos años sin contrato anual todo por solo 50 dólares al mes al agregar Xfinity es el nuevo combo supersónico de Xfinity vea es punto Xfinity punto con diagonal gig oferta por tipo limitado se aplican restricciones requiere pagos automáticos y facturación electrónica solo para nuevos clientes de Internet Xfinity mobile requiere Xfinity internet post-pago tras 24 meses tarifas regulares aplican a todos los equipos y servicios attention inter-miami fans don't miss out on Wendy's goal deal for only six dollars and enjoy each game more than ever before available only at participating South Florida Wendy's for a limited time includes a double stack four piece nugs junior frosty small fry and small coca-cola nuestro iHeart Radio fiesta latina presentado por Juvederm collection regresa a Miami con un line up que no te puedes perder con una presentación especial cantando sus éxitos y recibiendo el corazón latino award enrique iglesias con la presentación de parruco nicky jam jay cortez becky g my towers manuel turizo dj adoni acompáñanos el sábado 15 de octubre boletos a la venta ya en ticketmaster punto com visita juvederm punto com para información de los productos juvederm collection no se merece tu familia lo mejor entonces por qué no los mejores huevos ahora egglands best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos ordinarios egglands best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 solo egglands best mejor sabor mejor nutrición mejores huevos visita egglandsbest.com para más información for details aló buenos días aló buenos días ninoja quiero felicitarse por tu film tan exitoso este no es el show de ninoja yo soy choose my lady me voy a otra línea hello buenos días aquí la grande oh así me gusta grande como está usted señor adelante ese nos conviene claro que sí Gina como está usted señor sí buenos días buenos días adelante está usted al aire lo escucho no mire yo quería saber si las papitas esas que mencionaron son con sabor a pescado dijeron no no señor es de las papas son de sabor a vagina sabor a vagina yo entendí mal yo entendí yo pensé que eran croquetas de bacalao no no hasta luego señor no señor gracias se te fue el avión me voy a otra línea viernes de las líneas abiertas hello adelante sí buenos días con quién hablo ay con gloria chuma adelante gloria cómo está usted todo bien oye chuma una pregunta dónde es que están regalando los viajes a maita piña cualquier niña oye todos aquellos que quieran dime tú me dices yo te menciono la capital cuántos países son con la letra A espérate espérate no te me asustes estás muy acelerada vamos con el concurso ahora la siguiente persona que me diga tres veces que país tiene tres veces la letra A le vamos a regalar un viaje a Marta Vinyar One Way en el avión de Rondesanti niña despierta aló buenos días viernes de las piernas de las niñas adelante está la misma señora gloria adelante buenos días chuma espérate que es un relajo mucha gente llamando muy popular este show adelante señora chuma una pregunta que es blanco negro blanco negro blanco negro rodando por la carretera a ver qué cosa es blanco y negro blanco y negro y blanco y negro y roda por la carretera a ver qué cosa es una monja que la chocó en la portina y rosa de alexa ay dios mío para tu madre ay dios qué cosa más cómica de verdad que sí ahí va el camión hicieron más imparcial controversial y lo más importante con la mayor credibilidad presentado por Caner y Pintaluga visita bufete.com o llama al 888 bufete1 esto fue te gustan los juegos y quieres ganar billete atención te quiero hablar de mis amigos de DraftKings DraftKings.com quieres convertir una pequeña apuesta en una gran ganancia con Same Game Parlay de DraftKings Sportsbook puedes ganar más dinero cuando combinas apuestas múltiples en un solo juego descarga la aplicación e inscríbete usando el código ENRIQUE y recibe una oferta especial aplica en restricciones visita DraftKings.com diagonal Sportsbook para más detalles eso es DraftKings.com diagonal Sportsbook este es el show de Enrique Santos FamUse Mary está aquí para que aprendas encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana escucha consejos de líderes únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis conoce los datos e infórmate sigue a Mary en todas sus plataformas sociales escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis mary.famu.edu mary educa aprende habla regresaron los mvps bonus days a lows con grandes ofertas para pros comprate una herramienta bosch selecta de 18 voltios sin accesorios y llévate una batería gratis hazte un mvp de lows para ganar hasta 3 veces más puntos y canjealos en artículos selectos para elevar tu negocio no te pierdas los mvps bonus days en lows precios y ofertas sujetos a cambios en cualquier momento puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de descuentos aplicables existen válido hasta el 923 es el mes de la herencia hispana estás listo para un poco de las tradiciones y la pasión están listas para adueñarse de esta rivalidad los cowboys y los giants están listos para esta fiesta del fútbol de la nfc listos para el fútbol cowboys giants lunes a las 8 pm del este por ESPN Deportes manejar un camión o autobús es un trabajo muy exigente puede afectar tu calidad de sueño duerme bien antes de manejar pon atención a los signos de fatiga como bostezos frecuentes ojos pesados o visión borrosa deja de conducir cuando estés cansado no manejes con sueño más info en flhsmv.gov mensaje de la patrulla de carreteras de florida oficina de control de vehículos comerciales switche y save con Geico es fácil so you re free to ponder life's big questions like is the word dictionary en el diccionario si así probablemente dice algo como diccionario un diccionario es la palabra que estás leyendo ahora y las páginas que fueron imprimidas básicamente esta cosa que estás mirando ahora que estás guardando que estás guardando que estás guardando las palabras es un diccionario como en hey mira mío estoy guardando un diccionario en mis manos cuando lees la definición de diccionario sí probablemente algo así switch y save con Geico es más fácil que piensas nuestro iHeart Radio Fiesta Latina presentado por Uberderm Collection regresa a Miami con un line up que no te puedes perder con una presentación especial cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award Enrique Iglesias con la presentación de Farruko Nicky Jam Jay Cortés Becky G Mike Towers Manuel Turizo DJ Adoni acompáñanos el sábado 15 de octubre boletos a la venta ya en Ticketmaster.com visita Uberderm.com para información de los productos Uberderm Collection Rates are on the rise but with Rocket you get an advantage you can lock your rate for 90 days while you search for a home if rates drop within 3 years of buying your home you'll get exclusive savings from Rocket Mortgage to refinance to a new lower rate we'll help you lock it and drop it so you can buy today that's the Rocket Advantage call 8337ROCKET or go to therocketadvantage.com must lock purchase rate between 719-22 and 930-22 call 18337ROCKET for COVID fees, terms, and conditions equal housing lender license at all 50 states and unless consumer access dot org number 3030 FAMUES MERRY está aquí para que aprendas encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana escucha consejos de líderes únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis conoce los datos e infórmate sigue a MERRY en todas sus plataformas sociales escucha sus podcasts del forum de radio y visita MERRY.FAMU.edu para explorar recursos gratis MERRY.FAMU.edu MERRY educa aprende habla regresaron los MVP's bonus days a Lowe's con grandes ofertas para pros comprate una herramienta Bosch selecta de 18 voltios sin accesorios y llévate una batería gratis hazte un MVP de Lowe's para ganar hasta 3 veces más puntos y canjealos en artículos selectos para elevar tu negocio no te pierdas los MVP's bonus days en Lowe's precios y ofertas sujetos a cambios en cualquier momento puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de descuentos aplicables si existen válido hasta el 923 es el mes de la herencia hispana estás listo para un poco de las tradiciones y la pasión están listas para adueñarse de esta rivalidad los Cowboys y los Giants están listos para esta fiesta del fútbol de la NFC listos para el fútbol Cowboys Giants lunes a las 8 pm del Este por ESPN Deportes Manejar un camión o autobús es un trabajo muy exigente puede afectar tu calidad de sueño duerme bien antes de manejar pon atención a los signos de fatiga como bostezos frecuentes ojos pesados o visión borrosa deja de conducir cuando estés cansado no manejes con sueño más info en FLHSMV.gov mensaje de la patrulla de carreteras de Florida oficina de control de vehículos comerciales This is Bob Gordon of Gordon & Partners If you believe you or a loved one may have been the victim of medical negligence let us review your case We have two lawyers who do nothing but handle medical malpractice cases They know what experts to get to review the medical records and determine if you have a case If the review is favorable they know how to hold the health care provider accountable and get you the money you're entitled to under the law Call 561-333-3333 Gordon & Partners For the injured Rates are on the rise but with Rocket you get an advantage You can lock your rate for 90 days while you search for a home If rates drop within 3 years of buying your home you'll get exclusive savings from Rocket Mortgage to refinance to a new lower rate We'll help you lock it and drop it so you can buy today That's the Rocket Advantage Call 8337-ROCKET or go to therocketadvantage.com Must lock purchase rate between 719-22 and 930-22 Call 1-8337-ROCKET for covered fees terms and conditions Equal housing lender license in all 50 states and a lessconsumeraccess.org number 3030 Atención hinchas del Inter Miami No te pierdas el Gold Deal de Wendy's por solo 6 dólares y disfruta cada partido con más ganas que nunca Disponible solo en Wendy's participantes del área del sur de la Florida Por tiempo limitado incluye un double stack cuatro nuggets un Frosty Junior papitas y Coca-Cola pequeñas This is Bob Gordon of Gordon & Partners Here's some advice if you've been injured in a car accident Don't wait to hire a lawyer Skid marks fade Vehicles get repaired Witnesses move Don't wait The other side won't If you've been injured in a car accident call us at 561-333-3333 or go to fortheinjured.com You pay nothing unless we get money for you Gordon & Partners for the injured Nuestro iHeart Radio Fiesta Latina presentado por Juvederm Collection regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder con una presentación especial cantando sus éxitos y recibiendo el Corazón Latino Award Enrique Iglesias con la presentación de Farruko Nicky Jam Jay Cortés Becky G Mike Towers Manuel Turizo DJ Adoni Acompáñanos el sábado 15 de octubre boletos a la venta ya en ticketmaster.com Visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection Duro 24.9 número 1 para este hoy ¿Quién me habla? Good morning mi amor Sonia Primera vez ¡Uepa! Gracias por tu sintonía Dime qué tienes planeado este fin de semana Feliz Viernes Mi esposo se fue para Cuba así que estoy disponible el fin de semana Pero espérate ¿Se fue a Cuba para visitar o qué? Sí, me dejó entonces yo tengo que disfrutar el long weekend Ay qué rico si yo fuera usted un vaso de vino me quedo en mis pijamas ve lo que yo quiero en Netflix Ellos ya están confirmados para el iHeartRadio Fiesta Latina Dímelo mi gente yo soy Farru Confirmado Dímelo papi Este Nicky Jam Confirmado También confirmados Jay Cortés Becky G Mike Towers Manuel Turizo DJ Adoni y Enrique Iglesias iHeartRadio Fiesta Latina 2022 presentado por Juvederm Collection 15 de octubre en la FTX Arena mejor conocido como la American Airlines Arena asegura tus entradas comprándolas ahora en Ticketmaster.com un evento de tu 94.9 FAMU's Mary está aquí para que aprendas encuentra respuestas a tus preguntas sobre la marihuana escucha consejos de líderes únete a eventos en nuestra comunidad y sintoniza para oír nuestro forum virtual sobre el cannabis conoce los datos e infórmate sigue a Mary en todas sus plataformas sociales escucha sus podcasts del forum de radio y visita mary.famu.edu para explorar recursos gratis mary.famu.edu Mary educa aprende habla regresaron los mvps bonus days a Lowe's con grandes ofertas para pros comprate una herramienta Bosch selecta de 18 voltios sin accesorios y llévate una batería gratis hazte un mvp de Lowe's para ganar hasta 3 veces más puntos y canjealos en artículos selectos para elevar tu negocio no te pierdas los mvps bonus days en Lowe's precios y ofertas sujetos a cambios en cualquier momento puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de descuentos aplicables si existen válido hasta el 923 es el mes de la herencia hispana estás listo para un poco de las tradiciones y la pasión están listas para adueñarse de esta rivalidad los Cowboys y los Giants están listos para esta fiesta del fútbol de la NFC listos para el fútbol Cowboys Giants lunes a las 8 pm del este por ESPN Deportes Manejar un camión o autobús es un trabajo muy exigente puede afectar tu calidad de sueño duerme bien antes de manejar pon atención a los signos de fatiga como bostezos frecuentes ojos pesados o visión borrosa deja de conducir cuando estés cansado no manejes con sueño más info en FLHSMV.gov mensaje de la Patrulla de Carreteras de Florida Oficina de Control de Vehículos Comerciales vende tu auto por efectivo hoy si tiene un automóvil camioneta o SUV antiguo del que quiere deshacerte LKQ Pick Your Part le pagará mucho para ellos incluso los recogemos llama al 1-800-962-CARS para obtener una cotización gratuita y sin obligación LKQ Pick Your Part hace fácil recibir su pago tu vehículo ha estado en un choque no hay problema llama al 1-800-962-CARS así es 800-962-227 y estamos listos para pagarle el máximo hoy Welcome to a late night edition of What If the show where I Jake from State Farm answer your insurance what ifs we've got Sean on the line what's up hey Jake what if I'm too stressed about my coverage to sleep like what if I don't have enough or what if I need to change it oh if you can't sleep just give us a ring we're available 24-7 at State Farm we're there for your what ifs oh great what if I just take a little nap like a good neighbor State Farm is there call or go to statefarm.com for a quote today attention inner Miami fans don't miss out on Wendy's goal deal for only six dollars and enjoy each game more than ever before available only at participating South Florida Wendy's for a limited time includes a double stack four piece nugs junior frosty small fry and small Coca-Cola nuestro iHeart Radio Fiesta Latina presentado por Juvederm Collection regresa a Miami con un line-up que no te puedes perder con una presentación especial cantando sus éxitos y recibiendo el corazón Latino Award Enrique Iglesias con la presentación de Farruko Nicky Jam Jake Cortés Becky G Mike Towers Manuel Turizo DJ Adoni acompáñanos el sábado quince de octubre boletos a la venta ya en ticketmaster.com visita Juvederm.com para información de los productos Juvederm Collection UnitedHealthcare offers coverage plans for all ages and budgets so even if you're 25 72 and if you're hunting for a job newly retired a mom of four UnitedHealthcare has low to no cost options designed to fit the budgets and needs of just about everyone even a 42 year old aspiring balloon artist absolutely access to care may be closer than you think with UnitedHealthcare learn more at UHC.com